Música Hola, buenos días, yo soy Jean Pablo Polito, represento a Venezuela aquí en la décima Bienal de Florencia Un saludo a toda la gente de VR en México, me imagino Esta es mi obra, estoy representando a Venezuela aquí en la Bienal Y bueno, quiero expresar más o menos aquellos recuerdos infantiles Aquellos dulces, aquellos juguetes que nunca se olvidan cuando somos niños Aquellas expresiones de verdad que siempre nos quedan en los recuerdos Quise representar aquí en mi obra El chocolate es una de las piezas típicas venezolanas Una representación de un dulce venezolano Esta otra pieza quise hacer como un autorretrato mío en el momento en que me enteré que venía a la Bienal Y entonces es un momento de sorpresa que quise expresar cuando nos enteramos de la noticia, gracias a Dios Y quise fundir un poco las dos banderas de Venezuela y de Italia Que son mis dos patrias porque mis padres son italianos y yo nací en Venezuela Entonces vine a representar a mi país en el país de mis padres Fue doblemente la emoción Entonces más o menos los quise expresar con esta pieza fundiendo la bandera de los dos países Y bueno, y la Oreo que quise hacer una pieza que llamara mucho la atención Entonces hicimos una galleta suspendida que estuviera derritiendo la crema que tiene adentro Para más o menos crear cierto impacto que llamara la atención aquí en la Bienal Estas son las piezas con que vine y bueno, aquí todo chévere, contentos de tan bella exposición Y compartiendo con tanta gente latinoamericana y haciendo amigos y muchos contactos aquí en la Bienal Gracias